Te canto esta chacarera O lejos que yo estuviera, de ti no me olvidaría Pulsaría mi guitarra y así yo te cantaría Los caminos de la vida los recorro yo operando Cuando algo de ti me habla yo te recuerdo Cantando chacarera, chacarera Te llamé a mi San Lorenzo Porque así se llama el pago en el que yo siempre pienso De noche estoy solitario, a solas con mi amargura Con los ojos lagrimiantes me invade la desventura Tu barranca tiene historia de batallas y entreveros Con retumbos de cañones te han cantado los articeros Quien a tu copa llegara y viera tu plazoleta Se inspiraría cantando y aunque no fuera poeta Chacarera, chacarera, chacarera Te llamé a mi San Lorenzo Porque así se llama el pago en el que yo siempre pienso